No puedo sentir nada. Desde que tengo memoria, nunca he sido capaz de sentir emociones. Pretendo ser normal alrededor de otras personas, pero en el interior, no siento nada. Pero no es tan malo como suena. Sé que estoy rota, pero no me importa. Esto es normal para mí, pero todo cambió cuando lo conocí. Mi... senpai. Y ahora... alguien está tratando de quitármelo. Ella lo quiere, pero no del mismo modo en que yo lo hago. Ella nunca apreciará el modo en que yo lo hago. Ella no lo merece. Él es solo mío. Ella me ha enseñado una nueva emoción. ¡Furia!